Continuamos con noticias de Cuba. El régimen desea potenciar el turismo chino en medio de las alarmas internacionales por la propagación del denominado coronavirus, que ya ha infectado a más de 7000 personas en menos de 18 países y cobrado la vida de alrededor de dos centenares en China. Joandy Castañeda amplía. En plena explosión de la epidemia del coronavirus en China, Reynier Rondón, funcionario del turismo en Cuba, mencionó el interés de Pekín y La Habana por incrementar la afluencia de turistas chinos a la isla. Las declaraciones fueron hechas el pasado 22 de enero a la agencia de noticias china Chingua. Los primeros casos de neumonía fueron reportados el 31 de diciembre. Hay un programa de trabajo de nuestro ministerio con las autoridades turísticas chinas para incentivar e incrementar este turismo que tiene un gran potencial y que sabemos que en breve van a ser perceptibles los arribos de turismo organizado. En una reunión celebrada en la capital cubana, encabezada por el ministro de Salud Pública, se analizó cómo enfrentar la amenaza del coronavirus, pero no se abordó directamente el tema de la entrada de turistas chinos a Cuba a juzgar por los reportes oficiales. El deterioro de las instalaciones de salud pública en la isla podrían contribuir, a opinión de los expertos, a una rápida propagación del virus. Si tú no tienes condiciones higiénicas y sanitarias para tratar de evitar y controlar y poder aislar a las personas, el virus va a ser una epidemia. Si eso entra en Cuba y Dios lo proteja, tú sabes, eso va a ser una epidemia totalmente. La Organización Mundial de la Salud declaró estado de emergencia internacional debido a que la infección del coronavirus ya ha llegado a 18 países diferentes a China. La principal razón de la declaración es la preocupación de que el virus llegue a países con sistemas de salud débiles y menos preparados, explicó la institución. Hasta el momento hay 7.834 casos confirmados, de los cuales 98 se han reportado fuera del gigante asiático con 170 personas fallecidas. En el sur de la Florida, los centros de salud comenzaron a recibir las alertas emitidas por la OMS y otras instituciones de salud. El peligro de que en este momento ese virus que se mutó pase de persona a persona es 100%. Tú estás en contacto con esa persona y a lo mejor tú inmunológicamente eres muy fuerte y no te enfermas, pero la gran mayoría de personas jóvenes, niños, de personas ancianas, personas que están inmunodeprimidas porque tienen alguna enfermedad de base, es muy grande el riesgo, 100% el riesgo de que se puede propagar la enfermedad. Varios gobiernos están enfrentando la epidemia con precauciones excepcionales. El primer ministro ruso, Mijail Mijustin, decretó el cierre de las fronteras terrestres con China para tratar de frenar la expansión hacia el país. Tenemos que hacer todo para proteger a nuestra gente. Australia tratará de sacar de la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus, a todos los ciudadanos australianos residentes o de visita allí, para ponerlos en cuarentena en la remota isla de Crismas, a más de 1.600 kilómetros de sus costas, según reportó The Wall Street Journal. British Airways, Dutch Lufthansa y Lion Air de Indonesia son las primeras aerolíneas que anunciaron la suspensión de vuelos desde y hacia territorio chino. Yo Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martínez.